Música Bueno, buenos días. Yo soy Julián, tengo la Universidad de Villar, de la Escuela Politécnica que está en Los Remedios y vengo ayudado a hacer un estanque. Luego leímos el estanque en el instituto y también tenemos un estanque grande en el Parque de los Príncipes que estamos haciendo con los alumnos grandes nuestros. Así que este es el año de los estanques. Vamos a mirar desde aquí un poco que es un estanque. El estanque es un sitio, la laguna o el arroyo, el río, donde vive mucha gente. Entonces, vamos a mirar esta casa como es. ¿Nos podemos acercar? Sí, vamos a acercarnos. Vale. Con cuidado que nadie se caiga. Música 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 Bueno, el que haga acuario en casa, pues nos escribimos en todo por el WhatsApp y nos vamos contando. Mira, lo primero, ¿cómo se llama esta planta? Carrizo. Carrizo. Es cuando salen las flores, fijaros las flores del carrizo cómo son. Música Música Lo liberan por la raíz porque tienen una tubería más ancha y el oxígeno sale más fácil por aquí que por aquí. ¿Veis la tubería que ancha es? ¿No ves? Sí. Un cachotubería. Y los agujeros de la hoja son muy estrechitos, entonces el oxígeno por aquí le cuesta salir y por aquí sale cañón. Entonces, ya sabemos por qué las plantas de fondo, acuáticas que se llaman, liberan el oxígeno por la raíz. Porque les sale más fácil por la raíz que por las hojas, porque tienen tuberías que lo conducen. La planta es un poco grande para nuestro acuario, que no es tan grande. Tenemos que coger unas que sean un poco más pequeñas y desde luego cogerlas con la raíz. ¿Vale? Es muy importante cogerlas con la raíz porque es la única manera que luego van a sobrevivir nuestras plantas en el acuario. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!